PEPI POP Están dando ganas de bailar un... Customer Vémonos. ¡Mónenme, Gormus! ¡Quiere jugar conmigo! Antes de empezar con el vídeo, les apreciaría mucho si se unen a mi servidor oficial de Discord, y por cierto tenía como dos cuentas doble XD, ya seguro solo para los que antes tenía lo entenderán, Oceanipanas, pero bien el link de la invitación lo dejaré en la descripción, los estaré aceptando a todos. Bueno sin más palabras que decir. Comencemos con el vídeo. ¡Al infinito! ¡Y vamos allá! ¡Suscríbete al canal! 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 Antes de terminar, quizá tú estés diciendo que los Bacroms no son reales, pero recuerda de que la manera de entrar es caer en el suelo si después te enviará a los Bacroms, luego de arrepentirás de haberlo dicho que no existen, también mucho cuidado de verlo en tu sillón preferido ya que, cuando te levantes te estarán esperando si te resbalas o te caes, como le pasó a Kane cuando retrocedía. Ah, también no lo estés mirando de noche ya que si no te aparecerá un Smileser, o, polillas de la muerte más lejos o estarán escondidos en alguna parte, ellos te atacarán si no haces caso al mensaje aunque no lo sé, ni nadie o la ciencia, así que no evites eso porque si no será demasiado tarde, esto es un mensaje de parte de los Bacroms, espero que lo haya disfrutado, nos vemos en un próximo video, chao. ¡Gracias!